Que rollo guapo, lo siento, regresamos de regreso y volvimos de vuelta Venimos con toda la pandilla, venimos a algo que le dicen circo Pelico el asunto, la puntería nunca me falla Ah, la puntería Hola, me presento, yo soy el payaso del circo Y él es el mago Porque la desaparece toda Y él el doctor profesor cirujano Así es Si, nada más que ocupamos ahorita aceite quemado porque se está descarapelando No, bro, bro, bro Güey, te abrí la cajuela y no la metiste, güey Estábamos perdidos porque esto, esto, ahí es la entrada del circo Imagínate cómo no íbamos a entrar nosotros que era aquí Estamos perdidas, perdidas Pero resulta que nos están esperando según Nos citaron a las 6 y son las 6.30 Uy, puntuales como siempre ¿Tiraste tus ciudades? Sí, güey Hola Se salió el mago Hola ¿Cómo están, hermano? ¿Todo bien, tranquilo? Todo bien Todo más tranquilo aquí puedo Tranquilo Acá ando con mi compa el mago saludando Le dicen el magazo Ahorita lo vamos a ver en la presentación Gracias Guau, la neta Desde la entrada Ves luego luego Aquel izquierdo El baresito Bien chido Sirviendo Y huele como a ceviche Amiga, se me antojaron unas tostadas de camarón ¿Qué pasó, bebé? Te voy a enseñar un truco de magia chiquito ¿Mieras este dedo? Magazo Desaparecido Lo volví a hacer Algo bien este ambiente El lugar está chido El clima está perrón No sé si me están escuchando Pero de todas maneras Algo chido por aquí Estoy impresionado con el lugar Está muy bonito Parece un antro o un table Yo nunca he ido a un table Pero parece mucho Víctor Hugo Parece mucho un table dance ¿No? Tengo la ligera sospecha De que parece un table dance Se anda haciendo el Illuminati Míralo ¿A qué te recuerda Víctor Hugo? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Acaso no eras tú? ¡Dámenle de pepa! ¡A este por favor! Oye papi Ya que ahora vas a subir Jennifer Estuve toda la noche Esperando a esa madre Los dos van a ser uno ¿Uno? ¿Uno? Los dos Está en una pieza Nada más ¿Qué? Se la abrojó No es cierto Hay trabajo va a ser Hay trabajo va a ser ¿Qué? ¿Qué? Está buena esta ¿Eh? ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Demasiado rápido ¿Viste? ¿Viste wey? El también lo desaparece Todavía ¿Qué? ¡Eeeeh! ¡Halo de ahora! ¡Me quedan muy bien! ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo la! ¡Halo! ¡Vamos a darle a acá! ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No! pues este lugar es como venir al chiltepino pero con el show tiene un plas es el 1 el de las costillas nosotros pedimos el de la salita está más perrón y con el soncito coreano a grabando papi grabando grabando ¡Ay, mi! Son como páginas, pero en cuenta, cada firma ve a alguien aquí, en veo otro magazo. Entonces, yo no te conozco desde esta noche y no conoce tu firma también. Sería muy difícil encontrar tuyo en este oceano de firmas. ¡Ay, mi! ¡Ay, mi! ¡Qué buena la suciedad, eh! ¡A ver, fue todo! ¡Vamos con una de sus a la casa! ¡Vamos con una de sus a la casa! ¡Ay, mi! ¡Ay, mi! ¡Amor y mi! ¡Ay, mi! ¡Ay, mi! ¡Ay, mi! ¡Qué divertido! ¡Regresen a la concertdoria! ¡Echo! ¡Peso! ¡Se amo! Mano izquierda, arriba de mano derecha. Tienes tus dedos juntos. Así es. Otra izquierda. Izquierda. Ahí está. Perfecto, ok. Me meten en un círculo. Así es. Es un círculo. Pero otros están tomando. No te preocupes. Manos de frente y repuérbamos. Si duele, no continúa. Pero si no, continúa hasta que tus dedos están en frente así. ¿Cómo? ¡Es magia con manos! ¡Gracias a todos de aquí! Gracias. Si no conoces la banda, creo que es muy chistoso. ¡Chulitos! ¡Gracias! ¡Qué bueno que no vino la Dani! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Desaparece el papá de la mano. ¡La papá de la mano! ¡La papá de la mano! El mejor show que he dado en mi vida. Chuy y yo estamos aquí cada viernes. Es perfecto. Yo soy de un pueblo... Bienvenido. Muchas gracias a todos por este escritón. Gracias a todos por este escritón. Estamos aquí a pagar contigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí seguimos con el show. ¿De dónde salgo tantas cartas? Estamos fascinados, alucinados. Hazme un hijo, magazo. Haznos dos hijos, magazo. Le quito la papada a Chuyito. ¿Por qué dos, güey? Que sean cinco hijos, hijo. Puedes aparecer todo lo que tú quieras, Mago. ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde subiste el carro? ¡Mira la foto, güey! ¡Mira la foto! Eh, la neta, un show. Un show que no se pueden perder, banda. Está muy padre. Yo me divirtí como un niño de cinco años. Estuvo muy bueno, muy entretenido. No sé cuánto valga y les voy a avisar yo. Pero, la neta. Si están mirando este video, me enamoré. Me enamoré, chuyito. Me van a perder. Chulada, el show, la neta, banda. La comida está rica. Hay un menú en el que salen platillos de $6.50 y de $2.50. Compren platillos de $2.50. De todas maneras, están bien grandes. Y las bebidas están buenas también. No sé cuánto valgan, ahorita vamos a ver. Pero lo que es el show, no se lo pueden perder, banda. Si tienen la chance de venir a verlo, la neta, está de $10. La neta, está de $10. ¿Qué les puedo decir? Acabamos de salir del circo. Del circo. Coshi, ¿tú qué piensas del lugar? La neta te ha pasado de lanza, güey. Si es un lugar al que tienes que venir, me enseñaron un truquito. Mira esto, chullito. Le sacó dos bolas del culo. ¡Ay, una moneda, güey! Impresionante, Coshi. Y es real. Y me la quedo yo, ¿no? Porque tú sabes que el mago regala las monedas con las que hace el truco. Ahora fíjate, fíjate. Sí, pendejo. ¿Dónde está? Ese también era parte del truco. Voy adelante. Hey, güey, te voy a hacer un truco para la magia. Para la cámara. Ya sacamos el video porque está diciendo muchas palabras obscenas. No sé comprar. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Gracias.